hola hola a todos bienvenidos espero se encuentren muy bien yo estoy aquí con un videíto después de unas dos semanas creo que no subo vídeos y casi no tengo actividad en mi canal debido a que estoy esperando a que me hagan una cirugía y pues para no devorarme mucho haciendo el vídeo les quiero mostrar estas compritas que estuve recibiendo que estuve comprando también mi esposo me ha estado sacando así para distraerme un poco y pues aquí está pues lo primero que les quiero mostrar son de mi tiendita ya saben ustedes que yo tengo una tiendita que se llama aquí dorarama ya se parece a doratri pero las cosas son completamente diferentes no venden las mismas cosas y supongo que sus proveedores deben ser otros bueno y si las cosas cuestan un dólar un dólar 25 depende por ejemplo esto me costó un dólar 50 miren estos botecitos y quiero que vean conmigo yo cuando lo hago para el monómero chicos miren el tamaño es perfecto para el monómero me encanta así voy a evitar de que el monómero se me esté y miren es casi mismo del mismo tamaño casi del godet que usamos qué bonito tengo seis me compré en azul volví a la tienda para ver si había y en rojitas y en rojitas bien bonitas se ven y pues cuando las vi dije ay qué bonitas por todo lo chiquito a mí me llama la atención y ya compré eso y también ahí mismo me compré esta libreta con este cuaderno para apuntar las ideas que me van saliendo para hacer los vídeos espero poder empezar a hacer vídeos ya en un sentido mejor hoy me gusta a mí me gusta y pues es así y me encanta ah y pues compré esta tienda vamos a 1 y es para poner los cristales lo compré porque tengo mi otra y el otro que tengo, tengo un alto así de 5, bueno tiene 100 containers, ¿no? 5 tibas donde ponerlas, los cristales y pues es que ya no la concluye porque ya no tengo donde más poner los cristales y quiero ver cómo será así, miren el seguro, eso es lo bueno, aquí voy rellenando y aquí lo que es más grande pues me gustó, me parece que me va a ser bien y se asegura ahí, ya está, ya está me costó 7 dólares por ahí también me encantó, esto fue en Walmart, nada más compré ahí y luego de Michael's, ya saben ustedes, no me falta me estuve comprando estos dos billetes porque estoy con la onda de, ¿cómo se llama? de lo irrevicente, ya no sé por qué me está gustando mucho más que lo holográfico lo tornazol y ya, y pues quiero, y pues las encontrar así, esta se llama, esto es amarillo simplemente así se llama, y este es el Ice Queen, reina de hielo, miren este color tan bello precioso, 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 dice Mix y aquí se lo dice Chunky, pero este dice que es un Mix porque tiene ultra fino, super fino, ya, el glitter y también tiene Chunky, está súper bonito los dos son los que más me gustaron, me gustaron otros, pero ya iré comprando un poco a poco y esta es la de oferta, si comprabas uno, el otro te salía a mitad de precio, así que así las compré y en el mismo Michaels, pues les estuve comprando unos cristallitos estos cristales, esto es un plata, ya, son 90 piezas y luego este agora boreal, 72 piezas dice y este rosa dice 28 piezas y los compré con cupones de 30% de descuento y les estuve comprando este video, ya, porque tengo algunas ideas que quiero hacer con esto y con esto ya les mostraré más adelante un videito, ya que no puedo hacer diseños pero tengo una idea que quiero compartir con ustedes y a ver si me sale también y pues esto es de Michael Saha seguimos con ebay, ahora que recuerdo también me llevo ay, no recuerdo de dónde no sé si es de ebay o de amazon no lo sé, no recuerdo me estuvo llegando estas dos carteras de cristales de 440 en dorado un dorado bonito, que a mí siempre me gusta el dorado que es un poco diferente al dorado común, ¿no? miren este pequeñito, qué bonito me encanta los pequeñitos y pues para eso también copio el container ya, para poner los cristales o a los guilletos también y, ¿qué más? a ver, voy a estar viendo aquí acá hay una tienda que se llama Heising ya, encontré este remix que me súper encantó, miren es un mix ausgón ay, este tiene un brillo me empañan los ojos miren este, este brillo que tiene no sé si logran apreciarlo o si la cámara logra captar me costó 6 dólares 7 dólares ya, y solo espero que no despinte ya y a ver qué sale eso es lo único que compré en esa tiendita porque la mayoría de cosas son para niñas adolescentes, para teenagers y pues, yo estoy vieja ya y pues en Marshall me estuve comprando dos cosas que quiero mostrarles también lo que es miren, este brillo es en turno rosa no es sus destellos en sí son rosas ustedes lo pueden ver es rosa esto me gustó porque está en el otro y no sé cómo les muestro voy a traer el otro que también se parece mucho ya porque miren los destellos de este es así como verde azul no sé pero este es un destello miren comparen los destellos los destellos de estos son rosas y habían en este color y en este pero en rosa pues ahora ya me gusta y todo lo quiero en rosa y así se ve espero que yo no haya salido aquí ya el espejo aquí y es para mí monombero y también ahí mismo bueno otro día fue que me fui al morgo con mi esposo me llevo a pasear miren lo que encontré chicas miren esta belleza como justamente ahí está el otoño miren esta hojita de maple una belleza que me costó 6 dólares por ahí si no 7 dólares acá está se llama maple leaf iridescent shimmer son las velas pero ya saben para qué yo la voy a usar miren esta belleza impresionante su brillo es para darle mucha luz y mucho mucho blindina cuando hace estos videos y pues para eso las compré miren y pues esas fueron las cositas que yo voy a usar de bonitas y también les quiero mostrar un regalito de mi esposo que me estuvo haciendo ya no sé si a alguien le comenté o si comenté en algún video la tiendita es joya es una joya se llama así está en el mall en el en el mall center de acá que bonito la bolsita es así como ganosa ya tiene mi cinta ahí y miren mi esposo mi esposo me la compró cuando pasé mi examen de me la mandó primero a hacer a mi medida se demora como dos semanas pasé mi examen de manejo así miren esto chicas es una sortija tiene esta flor costó un poquito un poquito carita a ver los voy a mostrar aquí no se fijen mis uñas ya tienen crecimiento ya me las corté porque me voy a hacer otro diseño y tiene una mariposa me la hizo del número 5 esta es ya para los videitos los diseñitos y pues estas son mis compritas que les quise mostrar espero que les guste miren la cajita viene con sus niños todavía ya y pues yo estoy muy feliz con mis compritas con mis compritas miren y esta también con todas mis compritas en sí espero que les guste y conmigo será hasta la próxima con otro videito muchas gracias a todos bye chau ¡Gracias! ¡Gracias!